Hoy y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Hoy doy gracias a mi abuela. Gracias abuela por todo el tiempo que me has regalado, todo el amor, la paciencia, las sonrisas, la generosidad, la libertad, el cariño. Soy muy afortunada de ser tu nieta. Gracias por los mejores abrazos. Estar entre tus brazos es uno de mis lugares y momentos favoritos. Gracias abuela por todo el tiempo y el amor que me regalas, por todos los aprendizajes y sabiduría que me compartes, por los consejos y las ideas que me das cuando me siento desanimada. Gracias por los años de paciencia, por el tiempo que has dedicado a cuidarme, apoyarme, verme crecer, consentirme, por los hermosos recuerdos que tenemos juntas y las anécdotas que atesoraré por siempre. Gracias abuela por contar las mejores historias, por preparar la comida más deliciosa, por siempre atinarle al obsequio perfecto, por las risas, las travesuras, los abrazos. Gracias por abrirte a compartir tu historia y la de los nuestros, por recordarme de dónde vengo y el impacto que eso tiene en mí, por darme el espacio para ser yo y construir mi identidad personal. Gracias abuela por ser un hermoso ejemplo a seguir, por tu presencia en los momentos más importantes y por conservar y enseñarme las tradiciones y rituales familiares que hoy son importantes para ti y la familia y por motivarme a crear nuestras nuevas tradiciones juntas. Gracias por el apoyo, la guía, por creer en mí cuando muchas veces ni yo creía en mí misma, por enseñarme habilidades, valores y creencias que hasta hoy sigo sosteniendo. Gracias por compartir conmigo tus intereses y pasatiempos y por abrirte a conocer los míos. Gracias por la fortaleza, la seguridad, la perseverancia, el consuelo, la atención, el apoyo, la aceptación, el amor incondicional, por todas las muestras de afecto y por esta conexión única que tenemos tú y yo. Gracias abuela por regalarme tu tiempo y tu presencia, por estar para mí cuando lo he necesitado, por regalarme tu apellido y orgullosamente permitirme llamarme tu nieta. Gracias abuela, gracias abuela, gracias abuela. Gracias abuela, gracias abuela, gracias abuela, gracias abuela. Gracias abuela, gracias abuela, gracias abuela. Gracias abuela. Llegamos al final de la sesión de hoy y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de Agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram como Agradecida Podcast o puedes escribirnos a mar.mardelcerro.com Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Agradecida